Gracias por seguir con nosotros en Responsabilizarse. Bienvenidos a Innovarse. El día de hoy traemos un caso desde Colombia y para ello nos acompaña Samantha Duarte, quien es especialista en innovación social y desarrollo sostenible. Bienvenida, Samantha. ¿Cómo estás, Margin? Pues aquí contentísima de traerle este ejemplo de cómo se está manejando en Colombia los bosques sostenibles. Es muy innovador. Vamos a hablar de la corporación Más Bosques. Más Bosques está ubicada en el oriente antioqueño y ellos trabajan cuatro ejes fundamentales que son, digamos, los servicios ambientales para mercados internacionales que tienen que ver con el manejo de carbono. También trabajan los servicios ambientales para temas locales que tienen que ver con el manejo de la madera de forma sostenible. Y luego también trabajan lo que es reforestación y esto lo hacen con empresas, instituciones, las comunidades, de forma muy integral el manejo, digamos, de jornadas de reforestación. Adicionalmente trabajan el tema de capacitaciones porque ellos fortalecen todos los aspectos para crear valor a las comunidades, a las empresas, a las instituciones. Entonces ellos hacen una capacitación integral a los diferentes sectores según los requerimientos. Y tienen un proyecto genial que se llama Banco 2, que ese proyecto es donde me quiero detener porque es un proyecto muy innovador, donde a comunidades muy pobres, ¿verdad?, de esa zona, que tal vez tienen su finquita pero que la están explotando y están deforestando para poder sobrevivir en el día a día, ellos les dicen, mirá, cuánto, si yo te pagara para que no derribe árboles y te pago lo que vos recibirías si los utilizara, si yo lo hago. Y entonces ellos los capacitan para que se vuelvan personas que más bien protejan las zonas. Tiene que haber el compromiso también de la comunidad. Por supuesto. Que ellos se comprometan a poder seguir, a cuidar y a poder seguir con las reglas establecidas. Exactamente, pero no solamente eso, los capacitan en el manejo financiero para sus familias, para que hagan un buen uso del dinero que le entra por pagos ambientales. También los capacitan para que se diversifiquen y no solamente vivan de la madera o, en este caso, vivan de solamente estar cuidando, digamos, la finca o la tierra que tienen, sino de que ellos puedan sacarle provecho de forma sostenible al recurso que tienen y puedan generar un medio de vida sin destruir la naturaleza. Les dan una tarjeta que lo hacen con Bancolombia y Bancolombia les deposita ahí el dinero por los servicios ambientales y ellos tienen acceso a tener su, digamos, su cuenta de ahorro, a poder capacitarse en cómo invertir incluso su dinero y poder hacer un manejo sostenible, tanto de la parte ambiental como de su economía. Entonces, esta gente ha pasado de salir de la pobreza porque eran gente que tal vez tenía una casita muy humilde y que ellos vivían el día a día de la leña, de cosas así, pero al dársele toda esta oportunidad, esta capacitación y al darle un valor por encima del mercado de lo que ellos recibían normalmente, estamos hablando de que esa gente ahora tiene un crecimiento en porcentaje de protección de áreas que han llegado a más de 60.000 hectáreas protegidas a través de este tipo de proyectos. Samantha, me surge una pregunta con lo que estás mencionando y te estaba prestando mucha atención y es cómo las empresas pueden gestionar el manejo forestal sostenible. Porque me gusta el caso de esta empresa colombiana, sobre todo cómo va involucrando a la comunidad, cómo las va capacitando y el compromiso que adquiere con el manejo forestal. Por supuesto, porque ellos trabajan tanto con organismos internacionales, con las empresas, con la comunidad y otras instituciones. Entonces, por ejemplo, con las empresas. Si yo como empresa evalúo mi huella de carbono y yo determino que para ser carbono neutral o para mitigar mi impacto ambiental, yo necesito reforestar mil árboles anuales. Entonces, en vez de reforestar, yo pago esos servicios ambientales, lo recibe una comunidad de escasos recursos que se encargan de proteger y de medirse porque esta corporación va dando seguimiento a indicadores y no solamente te doy el dinero y me olvido, sino de que le dan seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y además de eso los capacitan a la gente de la comunidad para que generen nuevas formas de poder tener ingresos económicos. Entonces, se vuelve algo integral porque no solamente estás apuntando a un bienestar ambiental, sino que apuntas a un bienestar social, principalmente en personas y comunidades vulnerables. Samantha, realmente es un caso bonito, me gusta, novedoso y yo creo que acá podemos hacer mucho desde el compromiso de las empresas, del Estado y de la comunidad. Por supuesto que sí. Hay algunas iniciativas parecidas a esta, sin embargo, esta, como lleva más tiempo desarrollándose en Colombia, pues ha tenido un grado de madurez y se ha vuelto más integral, pero sí creo que podemos seguir apuntando y fortaleciendo esa mira de poder desarrollar un bienestar social y un bienestar ambiental. Perfecto. Gracias, Samantha, por habernos acompañado el día de hoy. Me gustó el caso. Interesante. Vamos a irnos a una pausa comercial y regresamos con mucho más acá en Responsabilizarse. ¡Gracias!